suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la actualidad de nuestro barcelona exactamente de lo que acaba de escribir un periodista de renombre culé sobre xavi yo creo que es el primer periodista de renombre del barça que los ha tenido bien puestos y ha dicho lo que muchos pensamos de xavi sin pelos en la lengua vais a flipar vamos a por ello pues bien esta es la opinión de este periodista de renombre que escribió en un famoso diario culé a quien quiere engañar xavi el barça tiene un problema que se podría resumir diciendo que no juega a nada su fútbol es previsible y aburrido falto de garra estrategia y velocidad llevamos media liga y no se produce la mejoría esperada tenía que ser la temporada de la confirmación y se percibe una involución preocupante se encadenan partidos decepcionantes con primeras partes horrorosas no se ha perdido nada todavía pero por este camino no se ganará absolutamente nada como dijo el propio entrenador es un momento de lucidez este juego no da para ganar títulos los siete puntos de diferencia con el liderato así lo confirman no somos derrotistas somos realistas no queremos cargarnos al entrenador lo que queremos es que acierte con la tecla para resucitar una plantilla que es mejor que rendimiento que ofrecen los partidos frente a las palmas la impotencia táctica fue manifiesta no sabe romper una defensa adelantada que dejaba 30 metros a su espalda es una falta de estrategia táctica alarmante presumir de haber abroncado en el descanso a los jugadores el día de la almería y repetir los mismos errores con casi los mismos jugadores le deja al entrenador en mal lugar después de la victoria in extremis de gran canarias no puede decir que está contento es engañarse a sí mismo y lanzar un mensaje conformista a los jugadores a quien quiere engañar xavi diciendo que el mejor argumento para ganar la liga es que son campeones no se vive de los títulos conquistados se vive de presionar y correr más que rival en cada partido entre lo que dice el técnico en la rueda de prensa y lo que piensan los culés hay un abismo a veces parece que haya visto otro partido pierde credibilidad mostrando un opto un optimismo imaginario menos justificaciones y más soluciones no se pueden tirar las primeras partes como si fueran minutos para la basura es incomprensible que no chutarán una sola vez a portería antes del descanso ves jugar al girona y sientes envidia sana por el potencial que saca michel a una plantilla muy inferior al del barça ves jugar al barça y sufres más que disfrutas el bajo rendimiento es una responsabilidad del entrenador de los jugadores nadie está libre de culpa xavi se ha metido en un agujero negro el que no sabe salir sus jugadores se repiten los mismos errores estamos cansados de comentar unos problemas que no se solucionan esperamos y deseamos que al igual que el año pasado la supercopa de españa sirva de punto inflexión para una recuperación sólida el equipo está en deuda con su afición es el primer periodista que se atrevió a decir lo que pensamos millones de culés de todo el mundo sobre xavi ni más ni menos tiene una pedazo de plantilla llena de cracks no hace falta nombrarlo lewandowski rafinia mundo gane frinky de john kundé christens aragust es decir tenemos una plantilla top de europa en el mundo que no juega nada que tuvo dificultades para ganar al barbastro hemos pedido la hora contra el barbastro un equipo de cuarta y encima xavi pues se queja por el tiempo contra el barbastro con lewandowski gundogan de jong etcétera del campo y yo llevo semanas comentando lo mismo que el equipo no juega a nada fútbol lento previsible aburrido que le cuesta ganar a cualquiera cualquier rival y obviamente los jugadores tendrán parte de culpa en esto pero la gran parte de la responsabilidad la tiene el técnico la tiene el técnico siempre cuando tienes una pedazo de plantilla como tiene el barça que nuestro presi ha hecho lo imposible para hacerle a xavi una pedazo de plantilla poder competir ir a por todos los títulos de temporada contienes esta pedazo de plantilla que tenemos este año pues el equipo tiene que jugar mucho mejor este barça tiene que jugar mucho mejor de lo que está haciendo esta temporada y la temporada pasada teníamos el problema del lateral derecho la porta te ha traído a uno de los mejores laterales derecho de europa y tú lo coges xavi y lo metes de carrilero izquierdo eso no hace falta inventar no hace falta inventar con esta plantilla cada jugador tiene que jugar en su sitio y lo que tienen que hacer en vez de inventar poner al carrilero de poner a cancelo de carrilero izquierdo y a y a y a gundogan de yo que sé de portero pues lo que tienes que hacer es hacerles funcionar cada uno en su puesto como hace guardiola como hace luis enrique como hacen como hacen los buenos técnicos como a tomás tú gel como hacen los buenos técnicos los jugadores cada uno en su puesto y que rinden en su puesto en fin esperemos que xavi gane hoy a los asuna sin problemas y sufrimiento clasificando al equipo para final de supercopa de españa para enfrentarnos a real madrid porque este barça está en deuda con su afición y ahora sigamos con el temazo principal pedri confirma la peor noticia para el barça como sabemos el crack canario ya está entrenando con la plantilla del barça puede jugar algunos minutos en la segunda parte del partido que tenemos hoy de semifinales de la supercopa de españa contra los asuna pero la noticia no es esta fuentes cercanas al club aseguran que pedri va a ser uno de los cracks traspasados en el próximo verano para afrontar un fichaje top el próximo mercado veraniego las mismas fuentes afirman que no solamente pedri va a ser traspasado el próximo verano sino probablemente araujo y algún que otro crack más y todo esto para intentar cerrar el fichaje seguramente de kilian mbappé por el barça estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de hoy y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos